Tuve la oportunidad, la gran oportunidad de poder ampliar información en el caso de la sentencia de Hernán Cáceres. Y más allá de la sentencia hay mucho que contar. Recuerden ustedes que el ex teniente de policía, quien asesinó a su esposa dentro de una escuela superior de policía, recibió una sentencia el fin de semana por 34 años con 8 meses de prisión. La defensa del asesino ha pedido que lo mantengan detenido en la cárcel, al norte de Quito, donde ahora está para la madre de la víctima, Elizabeth Otavalo, aún hay muchos cabos sueltos. Podemos escucharla. Definitivamente lo que mi hija dejó como prueba fue la evidencia clara para que se haga justicia con Germán Cáceres. Es decir, si no había esta prueba, no pasaba nada. Por lo tanto, la administración de justicia nos debe mucho. Por lo tanto, la fiscalía me sigue debiendo. ¿Por qué solamente Germán Cáceres y Sebastián Camacho? ¿Por qué hay algo más que hay que evidenciar? Porque definitivamente esta sentencia no es el 100% de lo que debe ser. ¿Quién ayudó a Germán Cáceres a llevarle a mi hija? ¿Por cuántas horas estuvo mi hija dentro de la escuela superior de policía? ¿Qué más hay detrás de todo esto? Siempre el caso de María Belén Bernal ha sido un caso que está en tela de negociación, como pasó con los generales. Usted recordará, Blanquita, que cuando el señor presidente dijo dos generales tienen que salir, nunca salieron. Nunca salieron, después se dieron la vuelta. También el ministro tenía que salir. Nunca salieron. El, perdón, el comandante general de la policía nunca salió. Ahí sigue. ¿Por qué? Porque después de tantos meses también, cuando fueron investigados, dijeron que para un caso se había manipulado el caso de mi hija como un proceso de negociación. Claro está, cuando el tribunal decidió esta sentencia, no quieren enfrentarse a la institución, a ese monstruo de policía nacional. No quieren. Les da miedo. Pero se evidencia el gran espíritu y el cuerpo que tiene la policía nacional y la institucionalidad que prevalece ante la muerte de cualquier cosa. Mire, todavía sigue habiendo vulneración de derechos en esa escuela superior de policía y todo el mundo se calla. ¿Por qué? Porque es la institución, porque nadie quiere toparla. Y prueba de eso es que mi hija dejó la prueba contundente, más no es que hubo una investigación. Si no hubiera habido esta prueba blanquita, yo le doy y le aseguro que de pronto hasta Germán Cáceres estaría libre. Hemos comprobado que se puede dictar sentencia a los ocho meses, porque lo hemos hecho una presión social, lo hemos hecho un dolor societario. Pero hay casos que tienen ocho meses, diez meses o años, dos años, tres años, diez años, y todavía no hay sentencia. ¿Por qué? Que nos explique la administración de justicia. ¿Por qué? Porque el caso de mi hija sí se pudo en ocho meses. Claro está que no con todo lo que debió ser, porque aquí hay tela que cortar muchísimo. La Policía Nacional tiene, tiene la responsabilidad absoluta de la muerte de mi hija. El Estado tiene una responsabilidad absoluta de la muerte de mi hija. Y creen que por haberle juzgado, ya, que se calle esta señora. Mi pregunta es, Blanquins, ¿por qué, por qué no se preocupan del interés superior del niño, de Isaac? ¿Quién se preocupa? Absolutamente nadie. Nadie dice nada. Y las instituciones, ¿cómo? El Ministerio de la Mujer no ha hecho absolutamente nada, nunca. La Defensoría del Pueblo intentó estar hasta en las audiencias y no le permitió el Consejo de la Judicatura a los tribunales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién nos hace veeduría? ¿Quién nos hace acompañamiento? No le interesa definitivamente al Estado que haya un seguimiento. ¿Por qué? Porque definitivamente son responsables. Es dolorosísimo. Es un dolor que nunca en mi vida sentí. Doloroso, doloroso. Pero aquí estamos. ¿Para qué no vuelva a pasar?